El Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad Surcolombiana presentó la Feria InnovaExpo. Del 16 al 20 de mayo, conferencias y exposiciones se llevaron a cabo en el Alma Mater. Esta semana ha sido particularmente interesante en la medida que la Universidad Surcolombiana planificó un ejercicio académico para que los estudiantes también tengan proyección empresarial. De esta manera queríamos hoy cerrar un ciclo bien interesante donde los estudiantes con la compañía de los profesores y su grupo de semillores de investigación presentan a la comunidad en general y a la sociedad propuestas que reflejan la aplicación del conocimiento para ayudar a mejorar el nivel de vida de nuestra comunidad. Es un evento que hacemos semestralmente donde los estudiantes de los diferentes semestres muestran, hacen muestras tecnológicas en lo que se desarrollan durante su periodo académico. Tenemos alrededor de 30 proyectos y dentro de esos proyectos multivariados hay de videojuegos, de la parte de agroindustria, la parte de realidad aumentada. El proyecto que trajimos hoy se llama Parkingsoft y trata de un parqueadero inteligente en el cual nos indica que lugares en el estacionamiento están disponibles para parquear y cuáles no, a través de un monitor que nos manejará el encargado del estacionamiento. Nosotros como empresa estamos patrocinando el evento y pues vinimos a mostrarnos un poco, mostrar que hacemos en nuestra empresa, los proyectos que tenemos, los desarrollos que hacemos. Entonces aquí estamos mostrándoles a ustedes, esto fomenta la creación de empresa, fomenta el talento local, fomenta el talento surcolombiano. Cerramos todo el ciclo de la semana a las 2 de la tarde en la Facultad de Ciencias de la Salud, se hace el lanzamiento de un diplomado en bioinformática, en la cual 33 profesionales del medio durante 10 fines de semana van a recibir una capacitación especializada mediante un convenio de la Universidad Surcolombiana con Bios de Manizales. ¡Suscríbete al canal!